Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos presentando otro micrófono de tipo cuello de ganso de la familia GN. Este es el modelo GN15. A comparación del GN30, este micrófono solamente es de 15 centímetros de longitud. Si queremos una instalación más discreta, donde no queramos tener un micrófono tan invasivo, este producto es el que pueden escoger para esa oportunidad o para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Es un micrófono que vean que igual el cuerpo es flexible, lo que nos permite adaptar diferentes posiciones del micrófono. También de cápsulas intercambiables, dependiendo el tipo de patrón que querramos captar. Y al igual que su hermano, el GN30, tiene un indicador en LED, el cual nos va a avisar si el micrófono está abierto o está en mute. Si vemos la calidad de la conexión o de la rosca, veamos que es un chapado en oro, lo cual nos permite tener una muy buena transmisión de la señal de audio. Es un producto más discreto que podemos dejar fijo en cualquier lugar, ya sea para oficina, ya sea para un centro comercial, ya sea para un lugar donde queremos hacer boceo, este producto nos puede funcionar bastante, bastante bien. En AKG Corner, aquí con Hermes, lo van a poder probar, escuchar y sobre todo hacer uso de él. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Gracias. Gracias.